Se activó en ese sentido el plan de contingencia que permite la realización de una evacuación de las personas que están en área pública, de empleados que están en las distintas dependencias del aeropuerto Cibao, y tras una revisión por parte de los organismos de seguridad, tanto del Estado como del propio aeropuerto internacional del Cibao, así como del cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria, se encontró que no era una falsa alarma, que no había nada. Gracias por ver el video.